Los hititas, puede un pueblo desterrado por Dios redimirse en el tiempo. El imperio hitita, según la Biblia, coexistió con los israelitas. La historia de esta relación comenzó cuando Abram adquirió un sitio de entierro para su esposa, Sara, de los hititas. A lo largo de los años, aunque diversas naciones invadieron y conquistaron el reino hitita, estos se mencionan nuevamente como héroes que acompañaron al rey David en la defensa y el desarrollo pleno de Israel. Esta coexistencia es notable, especialmente considerando que Dios había ordenado a los israelitas conquistar y destruir Canaán, incluyendo a los hititas. Sin embargo, los hititas terminaron apoyando a los israelitas, un giro inesperado en los designios divinos. Hoy hablaremos de uno de los imperios más poderosos y tecnológicamente avanzados de su tiempo y de una de las mayores batallas de la historia, la Batalla de Kadesh. Comencemos. Los hititas emergieron como uno de los pueblos más importantes del Medio Oriente alrededor del año 2000 a.C. Establecieron un vasto imperio en Anatolia que se extendía hasta Siria, rivalizando en tamaño con los imperios de Egipto, Babilonia y Asiria. Durante la época de gloria del faraón Ramsés II, con quien los hititas lidiaron ferozmente, tuvo lugar el éxodo de los israelitas de Egipto. Descendientes de un hijo de Noé, los hititas tienen sus raíces en las narrativas bíblicas. El libro del Génesis los describe como descendientes de Canaán, hijo de Cam, especificando que Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y también de los hititas. La Biblia los menciona como una de las siete naciones residentes en Canaán, las mismas que los israelitas debían destruir al conquistar la tierra prometida. Sin embargo, esta directiva no se llevó a cabo completamente. Aún después de la conquista, los hititas se mencionan repetidamente viviendo entre los israelitas, luchando en su ejército y casándose con ellos, tejiendo así una historia compartida de interacciones complejas y colaboraciones sorprendentes. En los tiempos de esplendor del imperio hitita, su influencia se extendía también por la tierra de Israel, abarcando la región de Hebrón y poseyendo la cueva de los patriarcas. Tras el fallecimiento de Sara, Abraham, buscando un lugar digno para su descanso eterno, se acercó a los hititas. Deseaba asegurar una sepultura que reflejara su estatus de hombre rico y respetado, por lo que optó por negociar por una tumba exclusiva en lugar de una compartida. Inicialmente, Abraham se encontraba en una posición de desventaja, urgido por la necesidad inmediata de enterrar a Sara. Se dirigió a los hititas con una petición humilde. Génesis 23.4 nos narra. Soy extranjero y forastero entre vosotros. Dadme la posesión de un sepulcro con vosotros, para que entierre a mi muerto de delante de mí. En respuesta, los hititas ofrecieron sus propias tumbas, un gesto que revela la estima que tenían hacia Abraham. Sin embargo, Abraham tenía otros planes en mente y pidió hablar con Hebrón acerca de la cueva de los patriarcas, un lugar que deseaba adquirir en su totalidad. Hebrón, al igual que su pueblo, inicialmente ofreció a Abraham la cueva y el campo sin costo alguno. No obstante, Abraham, buscando una transacción clara y legítima, insistió en pagar el precio completo en monedas de plata. Ante esta insistencia, Hebrón estableció un precio elevado. Sin titubear, Abraham aceptó y pagó de inmediato la suma demandada, pesando la moneda frente a todos los presentes en la ciudad, asegurando así la transacción en términos transparentes y justos. Así se concretó la compra, Génesis 23, 17 y 18 dice, y quedó asegurado a Abraham la propiedad del campo de Hebrón, que está en Macpela frente a Mamre, el campo y la cueva que está en él, y todos los árboles que están en el campo, dentro de todos sus límites, alrededor, ante los ojos de los hijos de Het, entre todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Este lugar no solo se convirtió en el sitio de entierro para Sara, sino también para Abraham mismo, como se narra en Génesis 25, 9 y 10, sus hijos Isaac e Ismael. Lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Hebrón, hijo de Zoar, el hitita, el campo que Abraham había comprado de los hititas. Allí, Abraham fue enterrado con su esposa Sara. Por otro lado, Esaú, al cumplir 40 años, tomó decisiones matrimoniales que resonarían a través de generaciones. Se casó con Judit, hija de Be'er y el hitita, y Basemat, hija de Elón, el hitita, estableciendo un vínculo duradero con el pueblo hitita. Sin embargo, estas uniones provocaron tristeza en sus padres Isaac y Rebeca, marcando un conflicto familiar que reflejaba tensiones más amplias entre los israelitas y los hititas. Más tarde, como se describe en Génesis 36, 2, Esaú consolidó su alianza con los hititas al tomar otra esposa de entre ellos, una decisión que reforzaba su integración en la comunidad de Canaán, pero que distanciaba aún más a su familia. De estas uniones, nacieron descendientes cuyos legados serían tanto notables como turbulentos. Por ejemplo, Ada, otra esposa hitita de Esaú, dio a luz a Elifaz, cuyo hijo, Amalek, fundaría un grupo que frecuentemente se enfrentaría a Israel. Los hititas, mencionados en numerosas ocasiones en la Biblia, no solo estaban integrados en la sociedad israelita, sino que algunos se destacaron como figuras prominentes en tiempos de crisis y guerra. Personajes como Ahim Elitita y Urias Elitita, este último casado con Betsabé, demostraron su lealtad y valentía como guerreros en el ejército del rey David. Antes de la unificación del reino de Israel, los hititas enfrentaron la invasión de los pueblos del mar. Aunque este evento marcó el declive de su imperio en Anatolia, algunos se reasentaron en el norte de Siria, manteniendo su relevancia regional. A lo largo de los años, los hititas transitaron de ser reconocidos como un gran reino a ser conocidos por las acciones de individuos destacados. En el contexto del reino de Israel, los hititas desempeñaron roles cruciales. Durante los tiempos en que David era perseguido por Saúl, figuras como Aguilé, Elitita, estuvieron entre sus protectores más confiables. David, observando el campamento de Saúl, contó con la asistencia de Aguilé y otros valientes para enfrentar los desafíos que se presentaban. La inclusión de los hititas en los rangos más altos del ejército de David, especialmente en el caso de Urias, quien era parte de los guerreros de élite de David, evidencia que las posiciones de poder y confianza en su reinado no se limitaban por el origen nacional o tribal. David valoraba la habilidad y la lealtad por encima de la procedencia, un principio que fortaleció su liderazgo y facilitó la cooperación entre diversos grupos dentro de su reino. Urias, elitita, era conocido por su lealtad inquebrantable, tanto hacia el rey David como hacia el Dios de Israel. Su nombre, que significa luz de Dios o llama de Dios, reflejaba su dedicación y fervor religioso. A pesar de su lealtad y su fe, Urias es más recordado por ser la víctima de un oscuro episodio orquestado por el propio David, rey de Israel, quien deseó y tomó a Betzabé, la esposa de Urias. Una noche, desde la azotea de su palacio, David vio a Betzabé bañándose. Consumido por el deseo, David la mandó llamar y se acostó con ella, lo que resultó en un embarazo. Al enterarse, David intentó encubrir el escándalo trayendo a Urias del campo de batalla, con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y así disfrazar la paternidad del niño por nacer. Sin embargo, Urias, movido por un sentido del deber y la solidaridad con sus compañeros soldados, que dormían en tiendas y luchaban en el campo, se negó a disfrutar de la comodidad de su hogar, diciendo, Y Urias respondió a David, El arca y los hombres de Israel y de Judá están alojados bajo tiendas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados en el campo. Y yo he de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma no haré tal cosa. Frustrado por la integridad de Urias, David recurrió a medidas más drásticas. Después de intentar en vano que Urias se diera embriagándolo, David envió a Urias de vuelta al campo de batalla con una carta sellada para Joab, el comandante. Segunda de Samuel, 11.15, nos dice que la carta contenía una orden fatal, y escribió en la carta diciendo, Poned a Urias al frente, donde más fuerte sea la batalla. Retiraos de él para que sea herido y muera. Joab cumplió la orden y Urias murió en batalla. Tras el periodo de luto de Bethsabé, David la tomó como su esposa y ella dio a luz a un hijo. Este acto no solo reflejaba la complicada relación de David con el poder y la moral, sino que también prefiguraba los desafíos futuros para su reino. Paralelamente, en otro contexto de conflicto y conquista, surge la historia de la batalla de Kadesh, que actualmente se encuentra en Siria, un enfrentamiento épico entre dos de los imperios más poderosos de la antigüedad, los hititas y los egipcios. La batalla, que duró 16 años, se destacó por el uso masivo de carros, una demostración de las capacidades tecnológicas avanzadas de ambos ejércitos. Ramsés, segundo de Egipto, y los líderes hititas, lucharon por el control del Medio Oriente en una serie de enfrentamientos que culminaron sin un vencedor claro. Sin embargo, este prolongado conflicto finalmente condujo a la firma de un tratado de paz, hitita egipcio histórico, el primero de su tipo documentado, que estableció un precedente para la diplomacia internacional. La vida de Urias, marcada por la fidelidad y el sacrificio, y la batalla de Kadesh, simbolizan temas de conflicto, lealtad y redención que atraviesan la historia, recordándonos que las decisiones de unos pocos pueden alterar el curso de la historia y afectar a muchas generaciones. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy. Si es así, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. También puedes ver nuestro video acerca de los amalecitas, los hijos de Amalek que se convirtieron en un pueblo enemigo de Israel. Déjame tus comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y que Dios te bendiga grandemente.